¿Vieron que el muerto es? Entonces porque pasas al lado de mi y me dices que onda, vienes y me dices que que onda y que vas a pasar y que le haga como... Si yo no digo que no, pero ahora pues resultamos que pongas en diferentes planillas y resulta que ahora vienes aquí a Cuadro, ni siquiera eres ya un estudiante vienes y me dices que le haga como quieras Pero yo ni siquiera te estoy diciendo nada ¿Vieron que fue el que se me acercó o no? Entonces porque llegas y me dices... ¿Te hemos ayudado mucho o no? Entonces porque yo pasas al lado de mi y me dices que onda, vienes y me dices que que onda y que vas a pasar y que le haga como... Si yo no digo que no, pero ahora pues resultamos que pongas en diferentes planillas y resulta que ahora vienes aquí a Cuadro, ni siquiera eres ya un estudiante vienes y me dices que le haga como quiera, vienes y te pones aquí enfrente de mi ¿Entonces estás diciendo eso? Mira, ahí estoy Mira para empezar si te acercaste diciendo que si había un pedo si te podías meter Julio te dijo... Mira, estoy hablando con el carnalito No, 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 no Julio, te hemos echado un chingo en la mano, vienes Yo no estoy diciendo que ya no me... ¿Para qué hicieron eso, vienes? ¿Qué hicimos? Nosotros... ¿Bien te dijimos? Vamos a pensar y llevamos una edición como grupo y seguimos en la contraplendilla ¿Dónde que voy a estar? ¿A fuera? ¿A fuera? No puedo estar donde quiera No te estoy diciendo nada Si, pero llegas para adentro ¿Qué dijo? Me voy a meter y hazle como quiera Sí, 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 sí Ahora resulta que no... Sí, 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 sí Bueno, nosotros... Nosotros venimos acá Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Y súbelo, carnal Julio Julio Julio, Julio ¿Para hablar bien, güey? Entro, entro Ok